Explosiones, armas, una ardilla, el anime favorito de Hideo Kojima, pero lo más importante tiene Yuri. Así es banda, volvemos con el Yuri y muslos, porque viva el Yuri, siuuu. Ahora con todo eso dicho y luego de publicar muchas fotos antojosas en la pestaña de comunidad, démosle inicio al icon y recoil. Empecemos. Todo el mundo conoce Japón, una de las cosas más importantes de este país es que nunca ocurren robos, atentados o asesinatos, lo contrario a Latinoamérica, claro que sí. Y todo eso es debido a que el mismo gobierno cuenta con una agencia de jóvenes espías conocidas como las Lycoris, que se encargan de eliminar a cualquier individuo involucrado con terrores o peligros para la ciudad de Tokio. Esta agencia se llama la DA y gracias a ello se mantienen la paz y la tranquilidad. Sí, banda todo muy oscuro y tétrico, pero nosotros por ahora veremos lo bonito y colorido. En eso nos vamos con nuestra primera protagonista, Chisato, una Lycoris especial de rango 1, por tener el traje rojo, porque como típica agencia separa a sus agentes por rangos. Hay algunas que usan la ropa azul que son de nivel intermedio y las que son principiantes usan el traje amarillo. Esta chica fue enviada a una misión como apoyo, porque unos bandidos contrabandistas de armas tomaron de rehén a una Lycoris. Sus compañeras no pueden salvarla, porque quieren esperar órdenes de la agencia, hasta que son hackeados y cortan las comunicaciones. En eso aparece Takina, quien por querer rescatar a su compañera llena de plomo a los bandidos, haciendo valer pija toda la misión. Al final logra salvar a su compañera, pero pierden información sobre las armas que se robaron, y las posibilidades de que haya un atentado aumentan. Chisato por su parte no llegó a tiempo, y solo se retira como un beso en la brisa. A causa de todo eso, Takina es expulsada de la DA, y la transfieren a la cafetería Lycorireco, donde se encuentra Chisato, ya que la misma agencia quiere que aprendan de la mejor agente del mundo. Aparte de Chisato, también conoce a Mizuki, una señora de 30 a 40 años que hace de figura materna. Ella era una trabajadora de la DA, pero ahora como está mayor, solo quiere conseguir novio o ayudar a su amiga Chisato. Y por último Mika, el dueño de la cafetería y el encargado de vigilar a las agentes que trabajan en su café, además de tener muchos secretos que descubriremos más adelante. Todos los altos mandos conocen a Chisato como la mejor agente de las Lycoris, y Takina tenía grandes expectativas de ella. Además es conocida por detener sola uno de los atentados más peligrosos en la torre de Tokio, la cual la dejó en ruinas. Esto nos aclara que Chisato es toda una experta con los balazos. Takina es una chica fría y seria, y pensó que Chisato sería igual, pero en lugar de eso solo la vio convivir con niños pequeños, darle de comer a los mafiosos, y varias veces se acercó mucho a su cara. Uy manitos, ya es hora de decirlo. ¡Viva el chorizo! Bueno, con todo lo que pasó, Takina piensa que Chisato es una inútil, y solo quiere volver a la DA. Sin embargo, aparece su primer caso, ¿recuerdan el robo de las armas de al inicio? Resulta que una chica se tomó una foto cerca del lugar, y capturó la cara del líder de los terroristas. A causa de todo eso, los contrabandistas quieren matarla, así que ambas Lycoris son enviadas a cuidarla. Más tarde, las Lycoris se reúnen con la jovencita, y la cuidan en todo momento. Por un segundo, Takina quería acabar con esta misión lo más rápido, y usó a la joven como carnada para atraer a los contrabandistas. El plan sale bien, pero Chisato recrimina a la jovencita por hacer actos inmorales. Takina dispara a los delincuentes a matar, aunque Chisato la detiene, y la vemos en acción. Primero, Chisato tiene la habilidad de esquivar balas en el último segundo, tiene excelentes sentidos que le permiten predecir los ataques. Y por último, a pesar de ser la mejor agente de la agencia, ella no mata, y solo usa balas de un material no letal, que solo desmaya a sus enemigos. Al final salvan a la chica, los contrabandistas son encerrados, y la jovencita logra salir del país para que no la sigan persiguiendo. Así que más o menos, todo terminó bien. En eso nos vamos con un señor misterioso de nombre Yoshimatsu, miembro de una corporación liberaria de nombre Alan, la cual es conocida por tener personas con talentos extraordinarios similares a los de Chisato. Este hombre está muy interesado en ella, y siempre la visita de forma contenta. Aquí vemos que Chisato ya conoce a este hombre, y lo ve como un tío o un padre, ya que cuando ella era pequeña, tuvo un problema del corazón, y Yoshi se encargó de su problema. Aunque lo que no sabe nuestra prota, es que este hombre hizo su operación por un motivo más personal. Continuando con las misiones, en el día del contrabando de armas, la agencia de las Licorys fue atacada por un hacker talentoso llamado Walnut. Todos piensan que está con los terroristas, aunque después del ataque, su grupo lo traiciona, y la quieren matar. Entonces antes de que la killeen, busca información de la mejor agente de la DA, para que la ayude, y encuentra a nuestra prota. Así que anónimamente, Mika envía tanto a Chisato como a Takina a una misión de rescate. Aunque eso sí, ellos no saben que el hacker que están protegiendo es el que atacó la DA, pero lo sabrán tarde o temprano. ¿Rico? ¡Rico! Ambas chicas se encuentran con el hacker ardilla, quien trata de escapar con un vehículo. En eso, el auto es hackeado por otro hacker, al cual lo llamaré el Robotín, quien está ayudando a los terroristas, porque odia a Walnut. El grupo se refugia en un edificio abandonado, y vemos más acción de Chisato. Le lanzan una granada que desvía hacia un cuarto, agarra a un matón y lo estrella. Seguidamente, otro matón le dispara, pero esquiva todas las balas, camina como si nada, e hiere al matón. Aunque después de eso, Chisato se toma el tiempo de sanar las heridas de sus enemigos, debido a que ella ya experimentó la muerte varias veces, y no quiere que las personas pierdan su vida por una estupidez como la delincuencia. El matón al escucharla, le dice que afuera los están esperando un buen grupo de matones. Chisato trata de evitar que sus amigos salgan, pero Walnut es llenado de plomo y muere. F por Walnut, manos, F por Walnut. Tanto las agencias como los villanos pensaron que el hámster murió, pero no, al final nos enteramos que todo este plan fue orquestado por Mika, Takina y Mizuki, ya que la única forma de salvar al hacker es que todos piensen que está muerto, y no le informaron a Chisato, porque era probable que ella arruinaría todo. Aquí vemos que Walnut es esta pequeña llamada Kurumi, como la de Day Alive, quien a partir de ahora se une al grupo de Lycoris Reco, para esconderse de los terroristas, y también los ayudará a encontrar al líder principal de los terrucos. Eso sí, a pesar de que ella trabajaba para los terrucos, por obras del guión, nunca se vio cara a cara con el líder, así que lo único que le queda es investigar. Con toda esa información, Takina piensa que puede volver a la DA sin problema, y van a la base principal para ver lo que dicen. Pero al final, los líderes prefieren que Chisato vuelva a la DA, ya que la necesitan para encontrar las armas que se robaron los terrucos. Sin embargo, Chisato rechaza su oferta, y prefiere quedarse con Takina y sus amigos. ¡Ay, qué bonito es el Yuri, manos! ¡Qué bonito! ¡Uy, qué rico! Takina, por su parte, conoce a la Lycoris que tomó su lugar en la DA, esta chica llamada Sakura, quien se burla de nuestra prota por haber sido expulsada. Otra que se burla es Fuki, su antigua compañera. Todos esos comentarios enojan a Chisato, y le dice, ¡Aléjense de mi hembra, bitches! Takina, al escucharla, se siente un poco mal, y piensa que jamás podrá remediar su error, aunque lo que no esperaba era que la compañera que rescató estaba muy agradecida con ella, aunque la pequeña se siente un poco avergonzada, porque por su error, Takina fue echada. Nuestra prota, por su parte, estaba autodesmotivada, pensando que si no hubiera desobedecido órdenes, de seguro seguiría en la DA. Sin embargo, Chisato dice que aún puede seguir trabajando con ella, y no importa lo que piensen los demás, lo más bonito es que se tienen una a la otra. ¡Ah, qué lindo, manitos! ¡Viva el Yuri! ¡Sí! Después de ello, Fuki reta a nuestras protas a una competencia de disparos para ver cuánto han mejorado. Takina, por un inicio, se sentía desmotivada, y deja sola a Chisato, quien fácilmente puede encargarse de las dos, aunque la jovencita decide participar, y con un movimiento épico, enfrentan a Fuki y Sakura. Takina le da un super golpe a la Fuki, se coloca enfrente de Chisato, y dispara sabiendo que esquivaría sus balas. Al final, las chicas ganan, y Takina decide quedarse con Chisato. ¡Sí! ¡Sí! Después, en los siguientes días, las chicas pasan momentos lindos de novias, como tener una cita para buscar ropa interior, porque una noche, Chisato se enteró que Takina usa boxers. En eso, ella le obliga a mostrar su ropa interior, y lo hace porque vive el Yuri. ¡Rico! ¡Bien! ¡Rico! Después se la pasan comiendo rico, visitando el acuario donde Takina hace el Sakana. ¡Sakana! Y se podría decir que todo va bien en la vida de las chicas, aunque al momento de regresar, nuestras protagonistas notan la presencia de varias Licoris, porque resulta que el metro de Tokio iba a ser atacado por un grupo de terrucos, grupo comandado por este peliverde de nombre Majima. Las Licoris entran y atacan, logrando detener el asalto, pero sin percatarse, Majima hace explotar el lugar, acabando con muchas niñas. ¡No! F por las Licoris manos, F. Esta fue una gran pérdida para la DA, pero a pesar de eso, solo sacaron los cuerpos de las pequeñas, cuyas memorias jamás serán recordadas. Nuevamente lo digo, manos, F por las Licoris. Volviendo con las chicas, Kurumi estuvo investigando la foto de la joven del primer capítulo, y reconoció a Majima en el contrabando de armas, pero por ahora solo quiere buscar más datos sobre él. La siguiente misión de las chicas es una de las más divertidas, pero a la vez una de las más turbias. Un hombre lisiado millonario viajó a Tokio para turistear, pero un asesino lo está buscando, así que las Licoris deben protegerlo en todo momento. Aquí nos cuentan un dato sobre Chisato, ella se siente identificada con este señor, porque él necesita tecnología para vivir. Ella por su parte tiene un corazón artificial, es decir que tiene un corazón metálico que le permite vivir. Seguidamente las chicas cuidan al viejito, le compran cositas, Takina tocándole el pecho a Chisato. Mientras ellas hacían eso, Mizuki y Kurumi vigilan la zona para encontrar al asesino que está siguiendo al viejo. Por suerte lo encuentran, pero este tipo es un profesional que fácilmente puede deshacerse de ellas. Takina trata de enfrentarlo, pero por poco es asesinada, hasta que justo llega Chisato quien esquiva las balas de manera perrona y lo deja malherido. Con el asesino derrotado, el viejo le pide a nuestra prota que lo mate, pero ella se niega, porque como dijo en un principio, ella nunca va a matar. Al decir eso, la máquina del anciano se apaga, y nos enteramos de una revelación turbia. El viejo nunca estuvo vivo, y una persona desde lejos estaba controlando su máquina y hablando por él, es decir que todo el tiempo las chicas estuvieron hablando con un cadáver. Esto le parece raro tanto al asesino como a nuestras protagonistas, quienes piensan que alguien está tratando de corromper a Chisato. Más tarde liberan al asesino, debido a que él conoce a Mika, y dice que fue contratado por un ser anónimo, quien resulta ser la secretaria de Yoshimatsu. Así es banda, aquí inician los movimientos de Yoshimatsu, cosa que tendrá consecuencias más adelante. Chisato no le da importancia a este caso, y vuelve a la cafetería con Takina, quien por curiosa decide escuchar su corazón artificial. Oh, qué lindo. ¡Viva el Yuri! Más tarde, una de las licuris sigue a un delincuente muy misterioso, hasta que por un instante, Majima la asesina, dejándonos en claro que este tipo sabe de la existencia de las espías. En eso pasan varios días, y muchas licuris fueron desapareciendo por culpa de Majima. Debido a esto, Takina se preocupa por Chisato y se muda con ella. Aquí vemos que la chiquita vive en un refugio, por si algún intruso intenta meterse a su casa. Uno de los intrusos son unos agentes conocidos como los Lilybells, que son como las licuris pero con chicos. Takina y Chisato empiezan a vivir como una pareja casada, donde se reparten las tareas. Para ello prueban el piedra, papel o tijeras, en el cual Chisato es buena jugando, y Takina no puede ganarle ninguna ronda. F por Takina, manos, F. Todo eso se debe a que Chisato lee los movimientos de la mano al momento de jugar, y la única forma de ganarle es no darle tiempo para que lo lea. Mientras tanto solo dejen otra F por Takina, F por Takina. Enseguida nos vamos con Majima, quien revela ser el líder de los terrucos, y el responsable del robo de las armas. Él estaba obsesionado con hacer un atentado en Tokio, porque desde hace 10 años trató de infiltrar terroristas en Tokio, que siempre termina desapareciendo por culpa de las licuris. Majima venció a un gran número de ellas, y piensa que no será complicado destruir a la DA, pero una noche trató de vencer a la más peligrosa de ellas, Chisato. Envió a un par de intrusos a su casa quienes fueron derrotados fácilmente. El hake robotín terminó grabándola partiéndoles la madre, y todo esto se lo muestra a Majima, quien al verla siente que ya la enfrentó en alguna parte, específicamente en el atentado a la torre de Tokio. Volviendo con nuestras protas, Chisato sale a hacer un encargo, y usa un traje amarillo para que los terrucos no sepan que es una licuris. Sin embargo, después de salir, Kurumi hackea los drones del robotín, y descubre que él es el que manda las ubicaciones de las licuris, para que Majima las mate. Y la última que consiguieron fue la de Chisato, ella era su siguiente objetivo. Nuestra prota obviamente es atacada por Majima, aunque ella fácilmente se defiende. Por un segundo, el peliverda demuestra tener habilidades especiales iguales a ella. En medio de la pelea llegan Takina y el resto del equipo, quienes logran salvar a nuestra heroína, y Majima al ver sus habilidades se compromete a acabar con ella. Nuestra parejita mientras tanto van al hospital para curar sus heridas, y realizan un último duelo de piedra, papel o tijeras, donde Takina logra que Chisato no tenga tiempo, y pierda. ¡Bien hecho Takina! Luego de descubrir al cazador de las licuris, la DA inicia su búsqueda. El peliverde por su parte sigue investigando más a fondo a nuestra protagonista. Así que para llamar su atención, asalta una comisaría, y escribe con la sangre de sus víctimas que la reta a un duelo a muerte. Y de seguro muchos dicen que aquí se armará la batalla definitiva, pero no, porque ahora tendremos que ver más a fondo la participación de Yoshimatsu, y el tema del corazón de Chisato. Mientras nuestras protagonistas se la pasaban disparando y esquivando, Mika estuvo viéndose a escondidas con Yoshi para seguir hablando de Chisato y su corazón artificial. Esto le pareció raro a las chicas. Así que lo siguieron hasta un bar, donde finalmente se descubre la verdad sobre el corazón de nuestra protagonista. Todo fue responsabilidad de Yoshi, obviamente, ya que él quiere que nuestra prota salve al mundo. Todo esto lo escucha Chisato, y sabe que Yoshi quiere que ella sea la esperanza de arreglar este mundo, aunque uno de los requisitos para ello es que Chisato empieza a matar. En otras palabras, Yoshi quiere que Chisato sea la mejor asesina del mundo. Por suerte, nuestra prota no quiere ser una asesina, y solo le agradece a Yoshi por darle un corazón nuevo, y dejarla vivir unos años más. Al momento de salir, Mika discute con Yoshi por tener la intención de volver a Chisato una asesina. La única forma de detener a este hombre es asesinándolo, asesinándolo, pero ni Chisato o Mika tienen la fuerza para hacerlo. Chisato porque no puede matar, y Mika porque en secreto está enamorado de Yoshi. Así es banda, no solo a Iyuri, sino también yaoi. ¡No! Después de eso, las chicas vuelven a su trabajo normal de licorice, deteniendo a terroristas, y Takina adquiere una nueva misión, ahorrar dinero, debido a que están gastando demasiado presupuesto en las misiones y el café. Primero trata que Chisato no gaste balas o haga mucho desorden, porque arreglar todas las escenas de crímenes cuestan mucho dinero. Después empieza a trabajar tiempo extra, donde Chisato debe mostrar los muslos. ¡Mmm! ¡Qué rico banda! Después trabajan como niñera en Halloween, y hacen un postre que aumenta las ganancias del café. ¡Wow Takina! ¡Tremendamente de tiburón! Días más tarde, Chisato tenía que realizarse un chequeo de corazón por parte de una enfermera extranjera, pero justo cuando iba a ir a su chequeo, es sorprendida por Majima, quien observó su habilidad de esquivar balas. Él fue para hablar del atentado a la torre de Tokio de hace varios años, donde varios terrucos murieron por culpa de una niña. Hace muchos años, Majima con un grupo de terrucos trató de acabar con la torre, parecía que todo iría bien, hasta que fueron sorprendidos por una pequeña de no más de 6 años, quien aniquiló a todo su equipo con balas no letales. Al final no pudo detener la detonación de la torre, pero demostró ser un agente lo suficientemente peligrosa para acabar con todo un ejército. Básicamente, un John Wick versión niña. En medio de la conversación, Majima habla de la organización Alan, la organización de Yoshi, la cual quiere alcanzar la paz en el mundo, pero con métodos nada morales, y con asesinos completamente expertos en su trabajo. Una de sus piezas importantes es Chisato, a la cual quieren para iniciar con su plan mundial. La conversación es interrumpida con la llegada de Takina, quien estaba preocupada de que su novia no haya ido a su chequeo. El peliverde escapa para continuar con su plan de pelear con nuestra protagonista. Esa misma noche, Takina le da un regalito a Chisato, y vemos como poco a poco estas chicas se tienen un montón de ganas. Aparte, le dice que si no responde sus llamadas, no tendrá más opción que ir a buscarla. ¡A su madre! ¡Miren esa toxicidad! ¡Viva el Yuri! Al día siguiente, nuestra protagonista tiene su chequeo con la enfermera extranjera, quien resulta ser una de la corporación Alan. Todo parecía tranquilo, hasta que la enfermera le da a nuestra prota tranquilizantes a la fuerza, dejándola inconsciente. Takina, por su parte, le parece raro que Chisato esté tardando en su chequeo, así que la llama, y al ver que no le contesta, sabe que algo malo está pasando, y va a su rescate. La enfermera colocó unos cuantos cables en el corazón artificial de Chisato para dañarlo. Takina consigue llegar al hospital, pero la enfermera escapa. Muchos se preguntan por qué hizo tal acción. Rápidamente, una doctora revisa el estado del corazón de nuestra protagonista, y observa que fue sobrecargado para que su tiempo de funcionamiento disminuya. Ahora, a nuestra prota solo le quedan dos meses de vida. ¡No! ¡Maldición! Viendo la situación de Chisato, Takina quiere hacer todo lo posible para salvarla, pero según Mika, ese era el único corazón artificial para Chisato, y lo único que le queda es esperar la muerte, y vivir al máximo en el poco tiempo que le queda. Al día siguiente, Chisato recibe una llamada de la jefa de las Licorys. La DA va a realizar un ataque directo a Majima, porque encontraron su guarida. La líder quiere que Chisato participe, sin embargo, ella rechaza el trabajo. Más tarde, Takina se reencuentra con Fuki y Sakura, quienes la devuelven a la DA, ya que como Chisato no quiere participar en el ataque de Majima, necesitan a todas las Licorys disponibles para ganar esta guerra. En consiguiente, nos vamos a un flashback. Desde que Chisato era pequeña, fue muy buena para los balazos, y derrotaba a muchas Licorys. El problema era su corazón. Tenía una cardiopatía que solo le permitiría vivir medio año. Seguidamente aparece Yoshimatsu, quien está interesado en Chisato, y al ver su estado, encuentra una forma de salvarla. Gracias a su corporación, Alan logró desarrollar un corazón artificial que le permitirá vivir como mínimo hasta los 18 años. Parecía que estaba dispuesto a ayudarla, pero en realidad él solo la veía como una máquina de matar. Mika en esos tiempos también pensaba igual, aunque un día la conoció más a fondo, y la empezó a ver como su hija que nunca tuvo. Además, una tarde, Chisato se enteró que un hombre anónimo le quería dar un corazón artificial para que siga viviendo, cosa que la hizo sonreír, y empezó a valorar más su vida. Y todo eso lo recalcó en una cámara. Después de la operación, inició la temporada de la Chisato que sonríe, la que quería ayudar a las personas, y lo más importante, no quería matar, porque como ya estuvo cerca de la muerte, conoce el verdadero valor de la vida. A partir de ese momento, Mika siguió cuidando a Chisato, se encariñó más con ella, y cambió su perspectiva de volverla una asesina. Él solo quiere que sea una niña feliz. Todo esto contradice las expectativas de Yoshi, pero eso ya no es importante, lo que sí vale mucho es la sonrisa de Chisato. Volviendo al presente, Chisato y Takina tienen una última cita para despedirse, pasan por los mismos lugares donde tuvieron su primera cita, y podrían haberse besado, pero no. ¡No, pechicas! ¡Viva el Yuri! Ahora sí, llegamos al arco final del anime. Todo comienza con las licoris reunidas para partirle la madre al Majima, pero antes de eso, Takina interroga a uno de los ladrones de armas de la misión 1, quien menciona el nombre de la organización Alan, haciéndonos entender que Yoshimatsu y la enfermera están involucrados en los ataques terroristas de toda la temporada. Por el lado de Majima, tiene secuestrado a Yoshimatsu y a la enfermera, pero por alguna extraña razón no ponen resistencia, es como si ya supieran que Chisato los vendrá a salvar. ¡Mmm! Estos tipos sí que se ven muy sospechosos. ¿Sospechoso no les parece? Mientras tanto, en la cafetería, debido a que Chisato ya no vivirá, Licori Reco cerrará, así que Mizuki y Kurumi toman la decisión de salir de la ciudad, mientras que Chisato pasa sus últimos minutos con su padre, Mika, quien le regaló un kimono. Ella se siente hermosa, y quiere que la vea Yoshimatsu. Aunque en ese momento, Mika le revela sus intenciones pasadas, le dice que quería volverla una máquina de matar, pero él hizo todo lo posible para que tenga una vida feliz, como si fuera su propia hija. Chisato en lugar de sentirse traicionada, solo le sonría al hombre que considera a su padre, y dice que lo perdona por todo lo que hizo. Segundo después, recibe una llamada del hacker robotín, el cual dice que Majima tiene como rehén a Yoshimatsu, y nuestra prota sin pensarlo dos veces, va a su rescate en la vieja torre. Para ello, deja su celular. Digo todo esto porque... Es importante para la trama. El ataque de las licorice empieza. En el camino, la comandante indica todo el plan de la captura. Aparte, indica que no puede comunicarse con Chisato y Mika, cosa que preocupa a Takina, quien sale de la operación, y se dirige al café para ver a su novia. Las licorice llegan a la guarida, la cual estaba vacía, y solo encuentran un proyector de Majima, quien indica que atacará la nueva torre de Tokio, como ocurrió hace varios años. Esta vez, si quieren detenerlo, tendrá que venir Chisato. Takina regresa a la cafetería, pero solo encuentra los celulares de Mika y Chisato, entonces se lleva el de su novia, para ver si la encuentra en la misión. En ese preciso instante, inicia un hackeo por todo Tokio. Majima tomó el control de los televisores para revelarle a los japoneses de que su país no es tan perfecto como creen, ya que en la ciudad, hay unas niñas con uniformes que cometen asesinatos y desapariciones. Para ello, colocó las mil pistolas que robó desde el primer capítulo, para que cuando los ciudadanos vean a las licorice, les disparen sin pensar. Todo esto expone a las licorice, quienes ahora son vistas como terrucas. La DA trató de cortar la transmisión, pero el hacker robotín cortó todas las comunicaciones, para que no puedan hacer nada. La cara de Majima se encontraba en todas partes. Nadie se atrevía a acercarse a la torre, nadie podía salir de la ciudad. Mientras todo eso pasaba, Kurumi se puso a hacer sus cosas de hacker, porque desde que descubrió el caso de Chisato, investigó más a fondo sobre los corazones artificiales para reemplazarlo, y encuentra uno mucho mejor, pero está en manos de Yoshimatsu. Con los nuevos datos, rápidamente se contacta con Takina, quien revisa el celular de Chisato, que muestra a Yoshimatsu secuestrado. Como su novia está en peligro, nuestra heroína deja la misión, y lo hizo en un momento preciso, ya que las licorice llegan a la torre, la cual estaba llena de bombas, y muchas de ellas salen heridas. Chisato llega a la vieja torre, donde habían muchos matones, aunque ella nuevamente nos muestra sus habilidades especiales, y los derrota a todos de una forma perrona. Al final nuestra protagonista encuentra a Yoshimatsu y Majima, con el cual tiene una segunda pelea. En este caso el peliverde tiene la ventaja, ya que su super oído es perfecto para las peleas a oscuras. Parecía que nuestra prota no saldría viva de esta situación, aunque justo suena el celular de Yoshimatsu, eso significaba que el celular de Chisato estaba cerca. ¿Y qué otra persona tendría su celular? Pues ni más ni menos que Takina, así que Chisato hace ruido en un preciso lugar, para que nuestro mujeron llegue de forma perrona. Entre las dos le parten la madre a Majima, y lo capturan, ¡sí! Eso mano se llama el poder del Yuri. Parecía que todo había terminado, Chisato perdió su maleta, logró salvar a su héroe, pero justo él le pregunta si mató a Majima, ella responde que no, eso enoja a Yoshi, porque siente que está desperdiciando su potencial. Sin pensarlo le quita su pistola, y la reemplaza con balas de verdad para killar, pero nuestra protagonista las esquiva, en consiguiente Takina se mete en la conversación para hacernos, ¡la revelación más reveladora de todas las revelaciones! Nuestra licoriza azul ya descubrió que Yoshi es un villano secreto, él estuvo ayudando a Majima para que hiciera sus ataques, mandó a los hackers a la DA, y malogró el corazón de Chisato para que no tenga más opción que pelear con su vida. Gracias a la información de Kurumi, Takina revela que Yoshi tiene otro corazón para Chisato, y sí lo tiene, pero si lo quieren, tendrán que matarlo. Todo este plan fue para que Chisato sea la asesina que siempre quiso que sea, pero la buena influencia de Mika y su amor por Takina no le permitieron cumplir su objetivo. En eso ataca a la enfermera, dejando a Takina al borde del abismo, Yoshi le dispara para matarla, así que Chisato no tiene más opción que dispararle con balas de verdad, pero no fueron letales. Con todo lo que pasó, ella comprende que su salvador no es la persona que pensaba, aunque aún así quiere que viva, porque después de todo, la muerte es mala, la vida es buena, y lo deja escapar con el corazón. Ahora lo único que falta es salvar a las Lycoris, como Majima reveló la identidad de la DA y sus agentes, aparece un señor bigotón, que es el líder de los Lycoris hombres, los Lilybells, los cuales reciben la orden de eliminar a todas las Lycoris. Nuestras chicas rápidamente son recogidas por sus amigas, para iniciar su plan salvar a las Lycoris. Kurumi les da un chip, que deben conectar en la torre de Tokio. En el camino salvan a Sakura y Fuki de un par de grandulones fuertes, Chisato va al centro de la torre, y conecta el chip. El cual muestra un video donde dice que todo lo que vieron fue una simulación de un atentado, y como los japoneses son tontos, se lo creen. ¡Pinche gente estúpida y huevona! Kurumi por su computadora ayuda atrapando al robotín, y llama a la policía para que lo encierren. F por robotín, manos, F. Y al final los Lilybells se retiran, porque escucharon que Chisato está en la torre, y le tienen miedo. Algunos lo miran con cara sospechosa, cosa que pone celosa a Takina. ¡Uy, pobrecita la celosa! Nuestras protagonistas deciden salirse de la torre, Takina se reencuentra con su compañera que salvó en el primer capítulo, la cual le pide disculpas porque la han despedido por su culpa. Aunque Takina por su parte le agradece, porque si no fuera por eso, nuestras protas jamás se hubieran conocido. Mientras estaban saliendo, Chisato se distrae con su mochila que salió de la nada. Resulta que el Majima escapó, y volvió para tener su pelea final. ¡Que se armen los putasos! Majima empieza con ataques y disparos directos para que nuestra prota no escape. Además, activa una bomba que explotará en una hora. Las Lycoris no pueden hacer nada, así que la única que puede ayudar es Takina, quien por alguna extraña razón se demora 50 minutos en subir. Los hackers, por su parte, no pueden hacer nada para detener la bomba, porque Majima desconectó la torre de la tecnología. Chisato logra mantenerse de pie, pero por un segundo su corazón empieza a fallar, y el peliverde tiene toda la ventaja para matarla. Pero en él, él dice que quiere pelear con la asesina que una vez fue Chisato, y no con una discapacitada con problemas de corazón. Así que mientras tanto, se ponen a hablar de lo malo que es el mundo, y por qué la humanidad es terrible. Este es un tema que a Chisato le vale pepino, y solo quiere ser feliz viviendo con sus amigos, y seguir viviendo la vida con su novia. Eh, perdón, digo amiga, porque por ahora no es oficial. Por otra parte, el Yoshi estaba escapando de la torre con su enfermera sabrosa, hasta que son interceptados por Mika, quien sin perder el tiempo los llena de plomo. La parejita de machos con pechos peludos tienen una última conversación. Yoshi se siente arrepentido por tratar de usar a una niña inocente como arma, así que le pide a su amigo que cuide de ella, y entre lágrimas le hacen la morición. F por Yoshimanos, F. Chisato y Majima siguen disparándose plomo a lo bestia, hasta que por un segundo, el peliverde lanza el detonador de la bomba para distraer a nuestra prota, y logra darle un balazo por la espalda. En eso llega Takina, quien observa como su amiga con derecho se lanza junto con el terruco, al cual le sigue lanzando plomo. Finalmente podemos ver la cara sádica de Chisato, quien destruye el domo de vidrio para caer junto con Majima, pero justo Takina la atrapa con sus hilos, y cuando iba a caer, el detonador llega a cero, y nos enteramos que esta bomba era falsa, haciendo explotar fuegos artificiales. Al final de todo eso, nos vamos a un elipsis, de lo que pasó después de ese atentado. En las noticias indican que todo fue una simulación de emergencia por la nueva torre de Tokio. Las licorys siguen trabajando de forma anónima, Mika regresa a los negocios con Takina, Kurumi y Mizuki, los amigos de Chisato están sospechando de nuestras licorys, porque se parecen a las niñas que aparecieron en la supuesta simulación, pero la pregunta más importante es, ¿dónde está Chisato? Pues eso lo veremos a continuación. Takina es enviada a Hawái, porque hay rastros de un agente sospechosa. Cuando llega, la encuentra, pelea con ella, y descubrimos que se trataba de nuestra protagonista. Ella nos revela que después de la pelea, Mika logró conseguir el corazón artificial, se lo dieron, y mientras nadie la veía, se escapó a un lugar alejado de la tecnología moderna, donde no la encuentren e iniciar una vida sin armas. En eso, Takina le muestra una foto de la jovencita que ayudaron en el capítulo 1, cuyo fondo tenía a la pequeña disfrutando las playas de Hawái. De esa forma, la DA supo dónde estaba. En consiguiente, Takina le da un regalo por parte del difunto Yoshi, el cual Chisato bota, porque quiere dejar esa vida de agente en el pasado, y solo quiere ser feliz con las personas que ama. Y por qué no darle una última cargadita a Takina, porque vive el Yuri. Semanas después, todo el equipo de Lico Reco se mueve a Hawái. Las Likoris les piden que vuelva, pero Chisato indica que si las obligan será su fin, y todo Likoris Ricori termina con nuestra protagonista hablando en inglés, y con Kurumi diciendo Aloha. Aloha. En pocas palabras, el anime nos indica que la vida de Chisato y Takina alejadas de la DA recién comienza, y parece ser que nada las separará. Bueno, no tanto, porque en una escena vemos que Majima sobrevivió, y parece que seguirá molestando. Fin. Bueno, manos, Likoris Ricori fue uno de mis animes favoritos del año pasado. El final fue bonito, pero no deja ningún indicio para una segunda temporada. Aunque hace no mucho, la empresa animadora confirmó que están trabajando en una posible segunda temporada. Yo al escuchar eso, solo digo... Bueno, yo voy dejando el video hasta acá, si les gustó dejen su like, y compártanlo con sus amigos para que lo vean, tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada, ahora sin nada más que decir, yo me despido, ¡Adiós!